Encontré algo Tengo ahora 70 estrellas ¿Cuál puerta? Por donde hay una... Hay una piscina Los malos, y se abre la puerta y ahí está dentro ¿Y a ver quién está haciendo el matazón, amigo? Ay, qué matazón Hay una piscina, matazón de BM Kilo, tengan cuidado Están intentando atravesar la puerta Sniper Haasnasher Sniper Ah mira ahí está la... ¿Qué? No mencionaba los problemas actuales del territorio Entonces al agonamiento y al agonamiento Uy, de por sí el Bok ocupa monóculo Y el Segatón del DB que no lo quiere admitir Y ustedes que los empiecen a dañar ya no van a ver Todos estamos cansados Y ya llegamos hasta aquí No salgas a descubierto si no es necesario ¡Lanzamos granada! ¡Salguen! Fíjole ¡Eso es! ¡No, mierda! ¡No me alcanza a quitar! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? No, sí, yo me refiero a la historia. Ya van perfeccionando en Unreal Engine, pero es una historia muy bonita. ¡Nomás imagina que se llama Gears of War el juicio! Ni siquiera hay un juicio en todo el finche juego. como hay que cierre la primero carga el arma se acerca una granada va Duk, nos tumbaste me gusta estar en este equipo revivenme se acerque una granada se pegó ahí si se revivió que cabrón soy y me tumbó la granada lo que me gusta de a cabrón me tumbaron de serruchar es que te vuelves inmune a te ve nomás queda tú vivo queda tú vivo debe nos van a joder wey así empieza a ser paradero cabrón empieza a ser paradero mientos de veces te luciste ahí está ahí está una marca de 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 coq aquí 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 hay una marca de coco acá va a estar ya ves se nos va el tiempo nos vamos a irte a la zona y no vamos a encontrar la medalla que quiere el boca el deber sigue sin bobear encontré algo ¿Aquí era? Aquí estaba, güey, mira, donde le agarró un bebé. ¿Qué tal tu desempeño? Te estábamos diciendo de la medalla, cabrón, no de tu desempeño, che, güey. Pero ya la agarré, ya la agarré. Ah, bueno, te salvas. ¿Qué matazón hice otra vez? Está vacía. ¿Cuál matazón, güey? ¿Qué matazón? ¿Qué matazón? Nada, estimulante. Aguanta, 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 güey. Eso fue lanzando tinta. ¿Cuál estimulante? Hasta acá escuché. Sí, pues fue el otro, güey. ¿Qué fue, Luis? No, algo acá. Calla el tren, consigue lo que quiere. ¿No se ha unido? No, ya salió de la party, güey. Es discípulo de la escuela del DB, güey. Pues sí, pero se fue, güey. Dijo, ah, sí, ahorita vengo. Una partida, una partida más y ya, pero se está creer. Todos, está, güey. Estoy, 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 estoy todo salpicado de sangre y porquerías de locos, güey. Como ahí, ¿qué? Y luego los locos también tienen sangre roja. Como ahí, ¿qué, güey? También, no sé qué me acuerdo. ¿Son parientes de los humanos o qué? Creo que sí. Ay, güey. ¡Eremigos amistados! ¿Qué le da? ¡Bien! ¡Esto no está pasando! ¡Se acerca una granada! ¡Ay, güey! Ya vieron a los coques. Están clavados en las paredes. Acá a la derecha donde estoy yo hay uno. Aquí hay un cabrón, vean. ¡Pobre güey! Decapitado y clavado a la pared como trofeo. ¡Ay, no tomamos prisioneros! ¡Ah, qué desmadre! Tengo aquí con el padu. ¡Padu! ¡Eres un cabrón! ¡Ay, güey! ¡Esto es todo, padu! ¡No, que tuviera más padu que en mi equipo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Te agotivías mucho, güey! ¡No, no mames! ¡Hicimos pinche dueto de acerruchaderos, güey! ¡Pero un dueto cabrón! ¡Fuun, fuan, fuan! ¡Estábamos haciendo como tijerazos con las sierras! ¡Qué chingón nos dejamos ver, güey! ¡No mames! ¡Pero chingón es quedarse corto, güey! Y luego me tronó un tanque ya que estaba dañado de los flameros esos y me revivió en chinga, güey! ¡No, pinche padu, güey! Le acaba de salir una laga primita al Edgar. ¿Por qué, güey? Esa es la mejor pareja de Zeta, ¿qué te dijo? ¡Ay, güey, ay, güey! Ya vi al que decía Zeta, ¿pero ese lo usaron de tiro al blanco? ¡Mira el licho, güey! ¿No tiene ese juego de licho, güey? Pues... No, no, él nada más quiere revistas de sniper. Pues quien haya sido, pero... Pero estuvo cabrón, güey. Mira a este otro güey. También lo usaron de tiro al blanco, güey. Está bien ensartadote, güey. Bueno, por lo menos te le dejaron la cabeza. Ya es ganancia. Tres estrellas. Yeah! Ah, ¿cómo que a veces ha batido? No me jodas, ¿sabes qué brujería es eso? ¿Cómo que el DB hizo lo demás? Ya ves, para que veas, estoy decidido si no haces caso, güey. No, 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 no. Mira ahí está, güey, la esa no miente, güey. No, es una... Esto es trampa, güey, no, ya se glitchó el juego. Ja, resulta. Sí, güey. Bien glitchedote. Todo lo que tú estás diciendo, güey, cuando no es cierto. A veces ya no te queda lo que te cuenta el amigo. No, como fregados no, güey. Si te dicen que aún estoy muriendo muchas veces, no es cierto. No. Estos cuerpos no deberían quedarse aquí. Me quedo corto. A mí me gusta tan poco como a ti, cadete. Los cuerpecitos, güey, mira. Cuerpecitos de la cox. Y este, ¿por qué tiene un montón de colgantes? ¿Es el santo patrono de los cox, o qué? Ah, pues son todas las... Las... Las meaguitos, agarra algo y ya te las cuentan todas, si las agarras. Tienes que ser como ocho. No, 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 no. No, 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 no. El informe del colonel Lumis... Insistían que las fuerzas... No utilizaban... Ningún arma locus. Ah, carajo. Ahora la voy a leer otra vez. Muchimos la mano del diablo. Muchimos. ¡Ay! ¿Cuántas veces la vas a negar? ¡Escopetas y escudos acorazados! ¿Sólo hay eso? Y el Goja juntando munición Y toma las escopetas, wey ¡Corre, Pado! ¡Corre! ¡Corre, Pado! ¡Corre! ¡Prepárate, nena! ¡Vuelvo a bajar unas extras! ¡Por revivirte! ¡Ya me falló la recarga, bebé! ¡No es tu culpa! ¡Ay, cabrón! ¡Y sé cómo estuvo eso! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡No, que a mí no me clavan nada, wey! ¡Ande, bebé! Lo pueden agarrar como alfiletero Si quieren ¡Ay, ahora sí! ¡Ya me quino! ¡No, pues! ¿Cómo? ¡Pues eres muy dejadote, wey! ¡Deja que te hagan lo que quieran! ¡Ja, ja! ¡Iralo, irralo! ¡No, no, no! ¡Ya te habías tardado, wey! ¡No nos ayudes tanto, cabrón! ¡Ahí, wey! ¡Tengo uno atrás! ¡No mames! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya ven, ya ven! ¡Acá está la medita, Gokka! ¡Gokka! ¡Agárrala, pues! ¡Y ya sé dónde está, wey! ¡Yo no puedo, wey! ¡Yo ya la tengo, wey! ¡Ah, bueno! ¡Entonces agarra la Gokka! ¡Gokka! ¡Gokka! ¡Él la agarró Gokka! ¡Ah! Estrella fugaz! ¡Soy una estrellita fugaz! ¡Siii! ¡Qué logros tan varoniles tiene! ¡Yeah! ¡Jajajaja! Ahora sí no hice nada, wey, la pasé de cuancha, wey! ¡¿A poco?! ¡Ni morirme, wey! ¡¿A poco?! ¡Ni morirme, wey! ¡Ni morirme! ¡Ni morirme! ¡Ni morirme! ¡Está de B muerto! ¡Uno! ¡Ahí está la chica justicia! ¡Ya ven! ¡Pero yo no hace una! ¡Con su chaleco Kog! ¡Ay! ¡Pero fue de todas, fue tu culpa, cabrón! ¡Jajajaja! ¡No es mi culpa, wey! ¡Que me usabas de escudo de humano! ¡Qué avatar, wey! ¡Qué avatar, wey! Ya ven que no tiene, que no tiene, no está ciega ni nada, está ahí nomás ¡El Raven está abajo a la izquierda, Kiko! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Tiene, tiene la, la balanza la tiene toda por sin ningún lado, wey! ¡Mira! No tiene, no está vendada de los ojos Tiene su peito al estilo Kog ¡Mira, Kiko! Ya, el tener peito, pues ya ¡Vámonos antes de que explote la munición! Y la va y no, 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 no Se supone que es ciega y andan con estas cosas Ok, ¿y ahora como cambio de arma por algo más decente? ¡Mira, Kiko! 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 Pega el amigo. ¿Cómo crees que me van a tumbar a mí? Hilo, 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 hilo. Tiene medio cuerpo adentro del mapa. Disparando, güey. No se puede si no así, güey. ¿Qué debo? Lo que me da lejos del debe es que todavía tiene el descarado de no negarlo, güey. Ay, ahora sí muchos huevos, cabrón. Te echaste a correr, ya no me convences. Eres un güey patético. Ojalá te matemos. Ay, ¿qué dejamos? ¿Recuerdas que tú fuiste el estúpido que quise hacer una corte marcial con una ciudad invadida? No dejas de venir. Ay, güey, mi escudo. Quiero que me lo quitaron. Ay, me tumbó este güey. Me va a tumbar a todos ahorita. Y va a ver qué es esto. Con el señor calamidades andando. Me acuerdo cuando estos güeyes... ...pueden usar el escudo y un arma al mismo tiempo. No, no. Sí, cabrón. Sí me tumbó. Ah, ha sido el boomer. Gracias, Pablo. Creo que ahí fue el boomer. No, 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 no. No, 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 no Corren amigos, corren. No, no era por acá, güey. Yo andaba buscando todo el tiempo mi escudo. Nunca lo encontré, güey. Yo ni estaba poniendo atención a los enemigos. Este pinche relojote ahí, güey. Desde acá, no. ¿Usted es esa punición? Sí, está incendiada. No creo que nos vaya a servir de mucho. Eso es lo que me preocupa. Tenemos que salir de aquí antes de que explote. Muy bien. De aquí tienes que salir, no matar, así que... Con su permiso, camaradas. ¿Por qué este güey sí los mata con un disparo con su magnum? Y mi magnum, por más que les dispare en la cabeza, no más no. O no me digas que va a traer una 357, o una Running Bull, o una cochinada parecida. Ay, güey, 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 güey. La chica se cayó, la chica se cayó. Ay, no me jodas, que él me ensartó el trasero. Ay, ya te vi, hijo de la chingada. Güey, eso los va a motivar para llegar más pronto. Ay, güey, me van a reventar. ¡Boom! Ya tardaron. Son muy lentos, son muy lentos. Nomás porque no supe dónde seguirle para seguirme bajando, güey. Estaba viendo a ver qué onda. ¿Sabes que tenemos que matarlos a todos? Ah, qué chingados, güey. ¿Ves esa munición? Sí, está incendiada. No creo que nos vaya a servir de mucho. De teoría no me convence, debe. Eso es lo que me preocupa. Tenemos que salir bien antes de que exploten. Uy, uy, uy. Oh, sí, he vuelto al juego. Preparate. Voy a trabajar unas extra. ¡Gol! ¡Argues el arma! Me gusta estar listo. ¡Pedazo de mierda! yo voto por salir corriendo ah pues problema de padoc coronel de donde viene usted de matar a las larvas que dejaron miren lo que tenemos esta vacía a ti me gusta ¡No se vea que hace cierres de agujeros! ¡Necesito discusión ahora! ¡Dea al diablo, poquina! Tienen que trabajar unas extra. Vamos con los Pinker. ¡Hijo de ocho! ¡Tuviste la decisión! ¡Hijo de ocho! Tiene ese Mauler que no nos va a dejar de terminar de levantarse. ¡Vámonos de aquí, cabrones! ¡¿Pero qué me gano con llegar hasta acá?! No, que chingados Dice que para allá abajo Con otros recuerdos, veteranos ¿Eso qué? Rápido, 26 segundos Tiene que haber una manera de bajar Ah, es por allá a la derecha Cabrones, por allá se ven las escaleras Por acá, por acá Por acá, por acá Carajo No, que nos tenemos que ir A la fregada, güey Yo no nos voy a esperar Voy a ir al chopper Al Raven y vamos El Raven está abajo, a la izquierda, Kilo ¿Ves esa munición? Sí, está incendiado No, y de aquí Que dejen que le salgan todos los enemigos Yo ya llegué a medio mapa, cabrones Ah, falta esta pudecinta Busquen la manera de bajar En vez de matar Busquen la manera de bajar Primero lo que debemos de hacer Dijo abajo a la izquierda Estoy a la derecha Pero llego todo a la izquierda Y yo no veo ninguna abajo A la izquierda Ya más, escabechado, nago No, ma Ya estaba llegando acá Iba a ver qué pedo El Raven está abajo A la izquierda, Kilo Está la cuta sin Y luego de la cuta sin Está este güey que le dispara Se la puede brincar uno Y ese ya, hombre Luego Todos estos cabrones Y luego de aquí a la izquierda Gira, hijo de la ofrendada Ok, llegamos aquí Aquí enfrente No hay esa bajada Aquí está una símbolo de medallita Pero primero hay que buscar la salida Ya sabiendo por qué ahora Tenemos que irnos Aquí se hace cerrada Llegamos aquí Las escaleras están allá Pero podrá brincarse para acá No, qué pedo, güey Es que las escaleras de ahí Del chopper ahí se ven, güey Aquí se ve como que puedes bajar Por esta madera Pero no podemos ir a la madera ¿Quién está desangrándose allá? Los...